Hola amigos de conociendo a través de nuestros lentes ahora sí nos encontramos ya en la zona metropolitana de perú cerca de la ciudad de lima de hecho hoy vamos a viajar desde guancana hasta lima una de las cosas que llama la atención es el tipo de geografía la parte costera de lima tiene un aspecto desértico y se nota mucho en el tipo de tierra de arena que se ve constantemente durante la carretera otra de las cosas que llamó mucho mi atención es que los edificios o las casas que se ven especialmente fuera de la capital es de ladrillos y aunque quizás los frentes los arreglen siempre los laterales los dejan así con ese aspecto de ladrillos es algo que me llama la atención la atención ya cuando vamos entrando a la ciudad de Lima como tal ya las edificaciones cambian, edificios muy modernos, muy bonitos, un aspecto muy agradable a la vista la verdad que la ciudad de Lima me gustó muchísimo en su manera de ser a pesar de que no se ven quizás edificios muy altos, más que todo en una zona específica donde podemos encontrar esas edificaciones sin embargo el aspecto de la ciudad es muy hermoso bueno no sé si les gusta este tipo de vídeos, a mí la verdad que sí porque me ayuda a conocer un poco más de la ciudad donde vamos grabando un poco la vía, obviamente con una aceleración en la cámara para que no sea tan largo el vídeo pero me gusta mucho compartir un poquito acerca de la vista, del camino, de las calles, de la ciudad mientras vamos en el recorrido del carro hasta llegar al lugar donde vamos a grabar algunas tomas importantes pero mientras tanto les dejo pues estas imágenes para que ustedes puedan apreciar un poco la ciudad a mí por ejemplo me gusta mucho ese tipo de vídeos porque puedo apreciar cómo es la ciudad, cómo está constituida, etc, etc entonces espero que ustedes también sean de los que disfruten eso por cierto si conocen los nombres de estas avenidas en las que vamos transitando déjenlos allí en sus comentarios para que así podamos conocer un poquito sobre los nombres de las calles y de las avenidas en las cuales vamos transitando así que pueden dejarnos allí en el minuto tal del vídeo estás pasando por tal avenida o por tal calle la zona que es muy hermosa en la ciudad de Lima que es conocida como Miraflores de hecho allí es donde vamos a grabar algunas tomas especiales que ustedes van a poder ir apreciando en nuestro vídeo y bueno amigos de conociendo a través nuestros lentes nos encontramos en la plaza también en kennedy en el parque kennedy en Miraflores, Lima, Perú en el parque kennedy en Miraflores, Lima, Perú ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado ese viaje? Agotador, ¿no? Agotador, ¿no? Sí, es la única que todo el viaje. ¿Pero qué? ¿No le gusta montarse en avión o qué? No, sí he viajado en avión varias veces. Quería descansar. Ah, bueno. Si no vienes en avión, llegas rápido, bueno. Y yo, ¿qué hago? A ver, ¿a dónde vamos? Estamos en un bus, estoy despejado. Me desconecto el tumor, ahí no hay nada que pensar. Aquí estamos con uno de la selección peruana, ¿eh? ¿Quién será este? ¿El Pizarro o quién? ¿Quién será este? ¿Quién será este? ¿Quién será este? ¿Quién será este? Donde se puede conseguir una feria muy hermosa. No sé si estaba durante todo el año o fue simplemente en esta época que coincidió que estaban estos puestos allí. Házmelo saber allí en los comentarios si este tipo de ventas de libros acá en el Parque Kennedy es constante o simplemente fue una feria que colocaron en esta fecha. Y lo otro precioso que podemos encontrar es esta plaza, este parque, creo que se llama de los gatos, ¿verdad? Donde podemos ver muchos gatos por allí y algunas figuras incluso de monumentos a los gatos. Me gustó muchísimo. ¿Cómo se llama este mercado? Galería Zipan. A ver, soténme aquí. ¿Galería? Zipan. Zipan. Bueno, nos encontramos acá en Perú, en Lima, en la Galería. Señor del Zipan. Señor del Zipan. En Miraflora. En Miraflora, aquí con una vendedora tremenda. Mira, usted llega a este puesto y créanme que va a comprar todo porque esta mujer es muy buena vendedora. Convence a todo. Ok, convence a todo. Y hay descuento para los guapos, ¿no? Y hay descuento. Si eres guapo, aquí tienes descuento, ¿ok? ¿Qué galería es? Señor del Zipan. Señor del Zipan, ¿ok? Muy buenos precios. Muy buenos precios. Mira, aquí pueden encontrar desde peluchitos, ¿verdad? Ropa muy típica de Perú. Licores artesanales muy buenos. Adornos, ropa y un sinfín de cosas que pueden conseguir en este primer puesto, ¿ok? Y esto está lleno, como pueden ver, de puestos. Este... Edward, hay que pagar aquí 60, disculpa. Bueno, vamos a hacer un recorrido del parque así con la misma velocidad que pudimos hacerlo en las vías, ¿verdad? Para que ustedes puedan aparecer así rápidamente, ¿verdad? Lo que puedan conseguir en cada uno de los puestos. Sin embargo, el video más pausado, donde interactuamos incluso con los vendedores, lo vamos a subir también aparte. Va a ser como, por decirlo de alguna manera, la parte 2 de este video. Y allí donde ustedes van a poder escuchar a los vendedores, las cosas que ofrecen. Obviamente no todos, algunos puestos que nos abordaron, nos hablaron. Y de esa manera ustedes van a poder apreciarlo. Pero lo vamos a poner en un video aparte, ¿ok? En un video aparte. Y aquí lo vamos a dejar entonces de esta manera, de una forma rápida. Y bueno, luego vamos a culminar el video llegando a un restaurante muy bonito. Muy cerca aquí de este mercado. Aquí mismo en la zona de Miraflores. Donde en un tercer video vamos a colocar las tomas de ese restaurante. Para que ustedes también puedan conocerlo. Puedan ver un poco el menú, puedan ver la comida que se sirve allí. Pero eso va a ser la tercera parte, ¿ok? Así que bueno, hasta ahora vamos a dejarles con estas tomas. Y luego culminamos entonces este video. Así que suscríbete al canal si no lo has hecho. Y comparte este video con otros. Para que puedan conocer de la preciosura que es la ciudad de Lima. Especialmente en la zona en la que nos encontramos Miraflores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!